Python es un lenguaje de alto nivel de programación interpretado cuya filosofía hace hincapié en la legibilidad de su código, se utiliza para desarrollar aplicaciones de todo tipo, ejemplos, Instagram, Netflix, Spotify, Panda 3D, entre otros. Se trata de un lenguaje de programación multiparadigma, ya que soporta parcialmente la orientación a objetos, programación imperativa y, en menor medida, programación funcional. Es un lenguaje interpretado, dinámico y multiplataforma. Administrado por Python Software Foundation, posee una licencia de código abierto, denominada Python Software Foundation License. Python se clasifica constantemente como uno de los lenguajes de programación más populares. Historia Python fue creado a finales de los años 80 por Guido Van Rassam en el Centro para las Matemáticas y la Informática, en los Países Bajos, como un sucesor del lenguaje de programación ABC, capaz de manejar excepciones e interactuar con el sistema operativo Amiba. El nombre del lenguaje proviene de la afición de su creador por los humoristas británicos Manti Python. Guido Van Rassam es el principal autor de Python, y su continuo rol central en decidir la dirección de Python es reconocido, refiriéndose a él como benevolente dictador vitalicio, sin embargo el 12 de julio de 2018 declinó de dicha situación de honor sin dejar un sucesor o sucesora y con una declaración altisonante. El 20 de febrero de 1991, Van Rassam publicó el código por primera vez en Altsources, con el número de versión 090. En esta etapa del desarrollo ya estaban presentes clases con herencia, manejo de excepciones, funciones y los tipos modulares, como, STR, LIST, DICT, entre otros. Además en este lanzamiento inicial aparecía un sistema de módulos adoptado de módula 3, Van Rassam describe el módulo como, una de las mayores unidades de programación de Python. El modelo de excepciones en Python es parecido al de módulo 3, con la adición de una cláusula ELSE. En el año 1994 se formó Kaan Plangue Python, el foro de discusión principal de Python, marcando un hito en el crecimiento del grupo de usuarios de este lenguaje. Python alcanzó la versión 1.0 en enero de 1994. Una característica de este lanzamiento fueron las herramientas de la programación funcional, Lambda, Reduce, Filter y Map. Van Rassam explicó que, hace 12 años, Python adquirió Lambda, Reduce, Filter y Map, cortesía de Amrit Perm, un hacker informático de Lisp que las implementó porque las extrañaba. La última versión liberada proveniente de CWI fue Python 1.2. En 1995, Van Rassam continuó su trabajo en Python en la Corporation for National Research Initiatives en Reston, Virginia, donde lanzó varias versiones del software. Durante su estancia en CNRI, Van Rassam lanzó la iniciativa Computer Programming for Everybody, con el fin de hacer la programación más accesible a más gente, con un nivel de alfabetización básico en lenguajes de programación, similar a la alfabetización básica en inglés y habilidades matemáticas necesarias por muchos trabajadores. Python tuvo un papel crucial en este proceso, debido a su orientación hacia una sintaxis limpia, ya era idóneo, y las metas de CP4E presentaban similitudes con su predecesor, ABC. El proyecto fue patrocinado por DARPA. En el año 2007, el proyecto CP4E está inactivo, y mientras Python intenta ser fácil de aprender y no muy arcano en su sintaxis y semántica, alcanzando a los no programadores, no es una preocupación activa. En el año 2000, el equipo principal de desarrolladores de Python se cambió a Bopen.com para formar el equipo Bopen Python Labs. CNRI pidió que la versión 1.6 fuera pública, continuando su desarrollo hasta que el equipo de desarrollo abandonó CNRI, su programa de lanzamiento y el de la versión 2.0 tenían una significativa cantidad de traslapo. Python 2.0 fue el primer y único lanzamiento de Bopen.com. Después que Python 2.0 fuera publicado por Bopen.com, Guido Van Raasam y los otros desarrolladores de Python Lab se unieron en Digital Creations. Python 2.0 tomó una característica mayor del lenguaje de programación funcional Haskell, listas por comprensión. La sintaxis de Python para esta construcción es muy similar a la de Haskell, salvo por la preferencia de los caracteres de puntuación en Haskell, y la preferencia de Python por palabras claves alfabéticas. Python 2.0 introdujo además un sistema de recolección de basura capaz de recolectar referencias cíclicas. Posterior a este doble lanzamiento, y después que Van Raasam dejara CNRI para trabajar con desarrolladores de software comercial, quedó claro que la opción de usar Python con software disponible bajo NUGPL era muy deseable. La licencia usada entonces, la Python License, incluía una cláusula estipulando que la licencia estaba gobernada por el estado de Virginia, por lo que, bajo la óptica de los abogados de Free Software Foundation, se hacía incompatible con GPL. Para las versiones 1.61 y 2.1, CNRI y FSF, hicieron compatibles la licencia de Python con GPL, renombrando la Python Software Foundation License. En el año 2001, Van Raasam fue premiado con FSF Award for the Advancement of Free Software. Python 2.1 fue un trabajo derivado de las versiones 1.6.1 y 2.0. Es a partir de este momento que Python Software Foundation pasa a ser dueño del proyecto, organizada como una organización sin ánimo de lucro fundada en el año 2001, tomando como modelo la Apache Software Foundation. Incluido en este lanzamiento fue una implementación del Scoping más parecida a las reglas de Static Scoping. Una innovación mayor en Python 2.2 fue la unificación de los tipos en Python, y clases dentro de una jerarquía. Esa unificación logró un modelo de objetos de Python puro y consistente. También fueron agregados los generadores que fueron inspirados por el lenguaje AECAN. Las adiciones a la biblioteca estándar de Python y las decisiones sintácticas fueron influenciadas fuertemente por Java en algunos casos, el Package Logging, introducido en la versión 2.3, está basado en Log4j, el Parser Sax, introducido en 2.0, el Package Threading, cuya clase Thread expone un subconjunto de la interfaz de la clase homónima en Java. Python 2, es decir Python 2.7x, fue oficialmente descontinuado el 1 de enero de 2020 después de lo cual no se publicarán parches de seguridad y otras mejoras para él. Con el final del ciclo de vida de Python 2, solo tienen soporte la rama Python 3.6x y posteriores. En la actualidad, Python se aplica en los campos de Inteligencia Artificial y Machine Learning. Características y paradigmas Python es un lenguaje de programación multiparadigma. Esto significa que más que forzar a los programadores a adoptar un estilo particular de programación, permite varios estilos, programación orientada a objetos, programación imperativa y programación funcional. Otros paradigmas están soportados mediante el uso de extensiones. Python usa tipado dinámico y conteo de referencias para la gestión de memoria. Una característica importante de Python es la resolución dinámica de nombres, es decir, lo que enlaza un método y un nombre de variable durante la ejecución del programa. Otro objetivo del diseño del lenguaje es la facilidad de extensión. Se pueden escribir nuevos módulos fácilmente en C o C++. Python puede incluirse en aplicaciones que necesitan una interfaz programable. Aunque la programación en Python podría considerarse en algunas situaciones hostil a la programación funcional tradicional del Lisp, existen bastantes analogías entre Python y los lenguajes minimalistas de la familia Lisp como puede ser Scheme. Filosofía Los usuarios de Python se refieren a menudo a la filosofía de Python que es bastante análoga a la filosofía de Unix. El código que siga los principios de Python se dice que es pitónico. Estos principios fueron descritos por el desarrollador de Python Tim Peters en el Zen de Python. Desde la versión 2.1.2, Python incluye estos puntos como un nuevo de Pascua que se muestra al ejecutar Import This. Modo interactivo El intérprete de Python estándar incluye un modo interactivo en el cual se escriben las instrucciones en una especie de intérprete de comandos, las expresiones pueden ser introducidas una a una, pudiendo verse el resultado de su evaluación inmediatamente, lo que da la posibilidad de probar porciones de código en el modo interactivo antes de integrarlo como parte de un programa. Esto resulta útil tanto para las personas que se están familiarizando con el lenguaje como para los programadores más avanzados. Existen otros programas, tales como Idle, Python o Epiton, que añaden funcionalidades extra al modo interactivo, como la compleción automática de código y el coloreado de la sintaxis del lenguaje. Ejemplo del modo interactivo Elementos del lenguaje y sintaxis Python está destinado a ser un lenguaje de fácil lectura. Su formato es visualmente ordenado y, a menudo, usa palabras clave en inglés donde otros idiomas usan puntuación. A diferencia de muchos otros lenguajes, no utiliza corchetes para delimitar bloques y se permiten puntos y coma después de las declaraciones, pero rara vez, si es que alguna vez, se utilizan. Tiene menos excepciones sintácticas y casos especiales que C.O. Pascal. Diseñado para ser leído con facilidad, una de sus características es el uso de palabras donde otros lenguajes utilizarían símbolos. Por ejemplo, los operadores lógicos, I.I. en Python se escriben Naat, Oriand, respectivamente. Curiosamente el lenguaje Pascal es junto con Cobol uno de los lenguajes con muy clara sintaxis y ambos son de la década del 70. La idea del código claro y legible no es algo nuevo. El contenido de los bloques de código es delimitado mediante espacios o tabuladores, conocidos como indentación, antes de cada línea de órdenes pertenecientes al bloque. Python se diferencia así de otros lenguajes de programación que mantienen como costumbre declarar los bloques mediante un conjunto de caracteres, normalmente entre llaves. Se pueden utilizar tanto espacios como tabuladores para sangrar el código, pero se recomienda no mezclarlos. Debido al significado sintáctico de la sangría, cada instrucción debe estar contenida en una sola línea. No obstante, si por legibilidad se quiere dividir la instrucción en varias líneas, añadiendo una barra invertida barra inversa al final de una línea, se indica que la instrucción continúa en la siguiente. Estas instrucciones son equivalentes. Comentarios Los comentarios se pueden poner de dos formas. La primera y más apropiada para comentarios largos es utilizando la notación comentario, tres apóstrofos de apertura y tres de cierre. La segunda notación utiliza el símbolo almohadilla, y se extienden hasta el final de la línea. El intérprete no tiene en cuenta los comentarios, lo cual es útil si deseamos poner información adicional en el código. Por ejemplo, una explicación sobre el comportamiento de una sección del programa. Variables Las variables se definen de forma dinámica, lo que significa que no se tiene que especificar cuál es su tipo de antemano y puede tomar distintos valores en otro momento, incluso de un tipo diferente al que tenía previamente. Se usa el símbolo igual a para asignar valores. Los nombres de variables pueden contener números y letras pero deben comenzar por una letra, además existen 28 palabras reservadas. Tipos de datos Los tipos de datos se pueden resumir en esta tabla. Mutable, si su contenido puede cambiarse en tiempo de ejecución. Inmutable, si su contenido no puede cambiarse en tiempo de ejecución. Condicionales Una sentencia condicional ejecuta su bloque de código interno solo si se cumple cierta condición. Se define usando la palabra clave if seguida de la condición, y el bloque de código. Si existen condiciones adicionales, se introducen usando la palabra clave if seguida de la condición y su bloque de código. Las condiciones se evalúan de manera secuencial hasta encontrar la primera que sea verdadera, y su bloque de código asociado es el único que se ejecuta. Opcionalmente, puede haber un bloque final que se ejecuta solo cuando todas las condiciones anteriores fueron falsas. Bucle for El bucle for es similar a farich en otros lenguajes. Recorre un objeto iterable, como una lista, una tupla o un generador, y por cada elemento del iterable ejecuta el bloque de código interno. Se define con la palabra clave for seguida de un nombre de variable, seguido de in, seguido del iterable, y finalmente el bloque de código interno. En cada iteración, el elemento siguiente del iterable se asigna al nombre de variable especificado. Bucle while El bucle while evalúa una condición y, si es verdadera, ejecuta el bloque de código interno. Continúa evaluando y ejecutando mientras la condición sea verdadera. Se define con la palabra clave while seguida de la condición, y a continuación el bloque de código interno. Listas y tuplas Para declarar una lista se usan los corchetes, en cambio, para declarar una tupla se usan los paréntesis. En ambas los elementos se separan por comas, y en el caso de las tuplas es necesario que tengan como mínimo una coma. Tanto las listas como las tuplas pueden contener elementos de diferentes tipos. No obstante las listas suelen usarse para elementos del mismo tipo en cantidad variable mientras que las tuplas se reservan para elementos distintos en cantidad fija. Para acceder a los elementos de una lista o tupla se utiliza un índice entero. Se pueden utilizar índices negativos para acceder elementos a partir del final. Las listas se caracterizan por ser mutables, es decir, se puede cambiar su contenido en tiempo de ejecución, mientras que las tuplas son inmutables ya que no es posible modificar el contenido una vez creada listas. Tuplas Diccionarios Para declarar un diccionario se usan las llaves. Contienen elementos separados por comas, donde cada elemento está formado por un par clave, valor. Los diccionarios son mutables, es decir, se puede cambiar el contenido de un valor en tiempo de ejecución. En cambio, las claves de un diccionario deben ser inmutables. Esto quiere decir, por ejemplo, que no podremos usar ni listas ni diccionarios como claves. El valor asociado a una clave puede ser de cualquier tipo de dato, incluso un diccionario. Sentencia SwitchCase Python cuenta con la estructura SwitchCase desde la versión 3 y 10. Esta tiene el nombre de Stracharal Pattern Matching. Cabe destacar que esta funcionalidad es considerablemente más compleja que el conocido SwitchCase de la mayoría de lenguajes, ya que no solo permite realizar una comparación del valor, sino que también puede comprobar el tipo del objeto, y sus atributos. Además que también puede realizar un desempaquetado directo de secuencias de datos, y comprobarlos de forma específica. En el siguiente ejemplo, se comprueban los atributos de nuestra instancia de punto. Si estos no son iguales a X10 y 40, se pasará a la siguiente condición. Es importante anotar que punto no está construyendo un nuevo objeto, aunque pueda parecerlo en versiones anteriores, existen diferentes formas de realizar esta operación lógica de forma similar. Usando IF, ILIF, ELSE Usando diccionario Conjuntos Los conjuntos se construyen mediante set donde a items es cualquier objeto y terabal, como listas o tuplas. Los conjuntos no mantienen el orden ni contienen elementos duplicados. Se suelen utilizar para eliminar duplicados de una secuencia, o para operaciones matemáticas como intersección, unión, diferencia y diferencia simétrica. Listas por comprensión Una lista por comprensión es una expresión compacta para definir listas. Al igual que lambda, aparece en lenguajes funcionales. Ejemplos Funciones Las funciones se definen con la palabra clave DEF, seguida del nombre de la función y sus parámetros. Otra forma de escribir funciones, aunque menos utilizada, es con la palabra clave lambda. El valor devuelto en las funciones con DEF será el dado con la instrucción return DEF. Lambda Clases Las clases se definen con la palabra clave CLASS, seguida del nombre de la clase y, si hereda de otra clase, El nombre de esta En Paezan 2x era recomendable que una clase heredase de ABYECT, en Paezan 3x ya no hace falta. En una clase un método equivale a una función, y un atributo equivale a una variable. Guión bajo guión bajo init guión bajo guión bajo es un método especial que se ejecuta al instanciar la clase, Se usa generalmente para inicializar atributos y ejecutar métodos necesarios. Al igual que todos los métodos en Paezan, debe tener al menos un parámetro, generalmente se utiliza self. El resto de parámetros serán los que se indiquen al instanciar la clase. Los atributos que se desee que sean accesibles desde fuera de la clase se deben declarar usando self. Delante del nombre En Paezan no existe el concepto de encapsulación, por lo que el programador debe ser responsable de asignar los valores a los atributos. Módulos Existen muchas propiedades que se pueden agregar al lenguaje importando módulos, que son minicódigos que proveen de ciertas funciones y clases para realizar determinadas tareas. Un ejemplo es el módulo TKinter, que permite crear interfaces gráficas basadas en la biblioteca TK. Otro ejemplo es el módulo OS, que provee acceso a muchas funciones del sistema operativo. Los módulos se agregan a los códigos escribiendo import seguida del nombre del módulo que queramos usar. Instalación de módulos Interfaz al sistema operativo Comodines de archivos Argumentos de línea de órdenes Matemática Fechas y tiempos Módulo Tertal Sistema de objetos En Paezan todo es un objeto. Las clases, al ser objetos, son instancias de una metaclase. Paezan además soporta herencia múltiple y polimorfismo. Biblioteca estándar Paezan tiene una gran biblioteca estándar, usada para una diversidad de tareas. Esto viene de la filosofía pilas incluidas en referencia a los módulos de Paezan. Los módulos de la biblioteca estándar pueden mejorarse por módulos personalizados escritos tanto en C como en Paezan. Debido a la gran variedad de herramientas incluidas en la biblioteca estándar, combinada con la habilidad de usar lenguajes de bajo nivel como C y C++, los cuales son capaces de interactuar con otras bibliotecas, Paezan es un lenguaje que combina su clara sintaxis con el inmenso poder de lenguajes menos elegantes. Implementaciones Existen diversas implementaciones del lenguaje. C-Piton es la implementación original, disponible para varias plataformas en el sitio oficial de Paezan. IronPiton es la implementación para Net. Stackless Paezan es la variante de C-Piton que trata de no usar el stack de C. Giton es la implementación hecha en Java. Pipi es la implementación realizada para Palm. PyEga PyEga es una implementación de Paezan escrita en Paezan y optimizada mediante JIT. ActivePiton es una implementación privativa de Paezan con extensiones, para servidores en producción y aplicaciones de misión crítica desarrollado por ActiveState Software. Incidencias A lo largo de su historia, Paezan ha presentado una serie de incidencias, de las cuales las más importantes han sido las siguientes. El 13 de febrero de 2009 se lanzó una nueva versión de Paezan bajo el nombre clave Paezan 3000 o, abreviado, PAE 3K. Esta nueva versión incluye toda una serie de cambios que requieren reescribir el código de versiones anteriores. Para facilitar este proceso junto con Paezan 3 se ha publicado una herramienta automática llamada 2to3. En el sistema operativo Windows 10, a partir de su actualización de mayo de 2019, dispone de la característica de preinstalación asistida del lenguaje Paezan y varias de sus herramientas adicionales. ¡Gracias! ¡Gracias!